¡Y miren quién llegó! ¡Para onda! Como está el silencio, voy acá. Lata con los otros, sienten con los otros. Adivinen qué pasa. ¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mamá! La mamá que lo extrañaba. ¿Cómo estás? Bien, cansado, me siento medio mal. ¿Me sentís medio mal? ¡Oh, mirá, mirá! No, no, agarra la desesperación. ¿Cuánto hace que no te ve? ¿Cuánto hace que no te ve? Está muy grande. ¿Qué se pasa? Ahí te bajo y te saludo bien. ¡Ay, cositas! Y miren quién llegó. El protagonista de Rodando, donde sea. Mi chiquito. El autor. Mi Joaquín. Joaquín, que está acá en Salta. Se me vino a Salta. Se me va a quedar en Salta. Trabaja acá a 10 cuadras del camping. No vamos a decir el nombre, no. No. No vamos a ser el sponsor. Pero vamos a estar juntos, porque el 16 es el cumpleaños de Joaquín. Así que hay que estar acá con él, que está solito, chiquito. Va, con María, con su nombre. Buenas, buenas. ¿Cómo están nuestros amigos, seguidores? Buenas días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento nos están viendo. Nueve integrantes, Joaquín, saludos. Buenas, buenas. Sí, les queríamos comentar. Para los que no nos conocen, mi nombre es Annelia. Mi nombre es Diego. Diego. Y él es Joaquín, nuestro hijo, el autor de la canción de Rodando, donde sea. Y nosotros hace tiempo, ya que estábamos viajando, con nuestra casita rodante y con Sarita, que ya va a ir sentadita. Y en este caso, hoy vamos a viajar con Joaquín. Y hoy tiene Franco, así que vamos a ir a conocer el dique Cabra Corral. El camino que agarramos desde Santa Capital para ir al dique Cabra Corral es la ruta 68, la que va a Cerrillos, Moldes. Capayate. La que va hacia Capayate, y en el pueblo de Moldes, ya les puedo decir el kilómetro, hacia la izquierda está el dique Cabra Corral. Son más o menos de Santa Capital, una hora 45. Che, se mueve mucho el celu, perdón, pero está la basecita media floja. Vos también te tenés que mover, Joaquín, porque si no te amonó. Todos tenemos que mover así, contrarrestamos el movimiento. Ay, se empezó a andar solo. Hola. Para, contemos que estamos hablando de esto, ya que estamos. ¿Cuántas veces hicimos esta ruta en una semana? O en 10 días. O en una semana. 5. Joaquín, ¿cuánto hace que hiciste la canción de Rodando Donde Sea? ¿Y cuántos meses ya? En abril, en abril hicimos en Instagram. Sí, más hace un año. Nosotros empezamos con el canal de Rodando Donde Sea, en abril de este año. ¿Había otro subido, pero en abril de este año empezamos a tener continuidad? No. Bueno, la hice con una notebook de gobierno, lo grabé con un micrófono y tardé un día. Un día, no sé, menos un día. Pero cuando a mí me lo bajaste... Lo escribí en el momento. Y eso fue todo en el mismo día que se lo mandé. Lo habré empezado a la 7 y a la tarde de noche yo ya se lo estaba enviando. Un menos un día. Sí, yo sé que te estaba en La Rioja y te dije que hagas alguna intro y me pasaste 3 o 4, pero a la media hora me pasaste 3 o 4. Claro, y las primeras estaban en medias medias y después quedó la otra, la final. Hubo un par de intros que no se mostraron, pero es cero. Atención. Está grabando. En serio. Entramos en un camino de curvas cerradas y allá se ve a la derecha el dique. Guau, es grande, ¿eh? Me encanta Marana. Dejo que me lleve el viento a través de los momentos. Juro que vivo pa' esto. Siempre quedan mi recuerdo. Esos paisajes que no creo que voy a olvidar. Esos momentos con viajeros que voy a llevar. Rodando juntos para donde sea. No hay caminos, no hay fronteras. Hemos llegado, hemos llegado al dique. Cantidad de agua. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande, ¿eh? Así que nos encontramos con esta ruina que no sabemos qué es. Después voy a investigar a ver qué es. Parece un viejo hotel. Tiene una vista increíble al lado, pero le falta el techo. Está todo destruido, ¿eh? Todo abandonado. Creo que este es un gran salón, ahí tiene un hogar. Aparentemente vos decís que esto es un hotel abandonado. A mí me da la sensación. Mirás ir a una casa de una familia aristocrática, andás a ver de cuándo, ¿no? Imaginate esto, la terraza que tenían, mirá la vista. Primera fila, al lago. El silencio, pero mostrá el silencio que hay acá. Viajan con los otros, sienten con los otros. Con unos bañitos. Acá hay una bacha. Sí, acá hay un montón de bachas, mirá. Mirá. Acá había más bachas. Vamos a quedarnos en la casa brujada. Aquí, no me gustás. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué hizo? Acá hay gente, mirá. Cemento alisado. Cemento alisado. Cemento alisado del piso. Sí. ¿Y acá, Joaquín, qué hay? Todo un dominito para ir quedado al otro lado, aparte de la terraza. Ah, como una veredita. Tu altura das justo a la ventana. Esperá, andá para atrás, mirá. Yo mido 1.65. No, era gente muy alta. O los linteres se hacían así. A ver acá. Atención. Acá ya se chorearon el piso. Otro cuartirolo. Tengo mugre. Y allá vas al patio de la casa. Y acá era el gran coperón. Allá había una habitación. Flasheemos con Anita. Otra habitación. Sí, pero esto... No es tan antiguo. Mirá el ladrillo del techo. Por eso te iba a decir, esto es bastante... Esta vida es fuerte. Es más abandono que antigüedad acá. Uy, no. Ahí había un baño público. Un baño público, sí. Un baño seco. Que se humedeció un toque. Y esto, acá consideramos que era el gran salón donde se servía la cena, en los almuerzos y los desayunos. Y cuando hacía mucho frío, la gente se calefaccionaba en ese hogar. Y ahí tenían el baño de las damas y los caballeros. Hoy ya no existen damas y caballeros. Siguen existiendo, pero me parece que va a haber un baño. El lugar del gran banquete. Y acá era la salida. Así que venía la novia con su vestido. Con sus personas atrás que le iban sosteniendo la cola. ¿Cómo se llaman las personas? Los chicos, cortejo es. De un gusto a lo que no me acuerdo. ¿Cortejo es? Eh, no me acuerdo. Creo que sí. Y salían hacia el asfalto. Suponemos que... ¿Hay asfalto? Calle de tierra. Chicos, tal. Esa fue mi historia. Vieron la parte del video anterior, que si no lo vieron, el del calefón. Que no tenemos agua caliente. Y Diego está sin una patilla. Bueno, si alguien es esotérico, ¿me puede decir qué pasa con los anteojos y las patillas? Bueno, adivinen qué pasó. Es la primera vez que Sarita la estamos retando. Porque mientras nosotros estuvimos filmando... La casa abandonada de recién. Ella se revolcó... En mierda. En mierda. En la caca que había por ahí. Ella se revolcó. Así que no saben el olor que hay acá. El litro de agua que teníamos... Bueno, bastante más agua. Se lo llevó en la ducha. Se lo llevó Sarita en una mini ducha. Y sigue habiéndolo. Le tiramos agua con alcohol, perfume, de este perfume que tenemos. No, no. No, no saben lo que es. Tenemos dos horas de viaje. O no, Joaquín. Joaquín se dio cuenta. Dijo, che, hay un olor. Mucho olor, mucho olor. La miró a Sarita y dijo... La perra se refregó en el piso de toda la caca que había. Vienen unos vagos tremendos. Bueno. Bueno. Desventaja viajar con un... De mascota. Sí. Ventajas y desventajas. Y esas son las cosas que... No tan lindas que siempre surgieron en el viaje. Te pueden pasar cosas. No, linda no es. Linda no es. Bueno. Y ella va, mirá, con cara de... Acá no pasa nada. O sea, a mí me gusta el olor. Ojo. En el mejor de los casos... Es caca de animal. Es una buena. Te la dejo así. Atención. Estamos entonces en el camping municipal de San Lorenzo.